Por conocer los índices de inflación, ¿cómo estás Marce? Buen día. ¿Qué tal Gaby? Claro, hay preocupación porque de alguna manera es el puntapié inicial. Para un año en el cual el gobierno pretende cerrar 2019 con una baja en la inflación y llegar, según el objetivo oficial, a que sea la mitad de lo que fue el año pasado. Es decir, está en torno al 24%. ¿Se podrá cumplir? Bueno, muy difícil Gaby, porque ya enero, con el mes cerrado... Los cálculos dicen 30-34. Claro, hasta el 34% están diciendo las consultoras privadas. Enero ya arranca con un 2,5%. ¿Y cuáles son los factores que inciden justamente en este 2,5%? Muy similar a lo que... Bueno, me está llamando Norales Romanos, es otro de los temas importantes en la mañana. Tiros en el colectivo. Me voy a Moreno, dale.